Tras el sismo del 19 de septiembre, Fátima dedica sus días a coordinar uno de los campamentos de damnificados que subsisten en la Ciudad de México. A sus 34 años, es madre soltera de cuatro hijos y decidió abandonar su empleo para apoyar estos refugios improvisados en la colonia La Planta, en Iztapalapa. Vendía tacos de guisado en la UACM, empezaba a vender y fines de semana me dedicaba a trabajar también en las tiendas de autoservicio, unas 80 personas fuera, pero dentro hay muchas viviendo y ya no son habitables las casas, pero no se quieren salir, porque no nos dan ninguna respuesta de reubicación, de que están muy allegadas a ellas, con sus raíces y no se quieren salir, todavía no están conscientes de que el suelo ya no sirve. Asegura que sus responsabilidades se han multiplicado después de que trabajadores de la delegación les hurtaran sus víveres y les retiraran el apoyo. Se van las carpas de la delegación, se llevan los baños y nos dejan sin nada, cuando ellos muy bien saben que la necesidad era que ellos veían que diario venían los talleristas y daban sus actividades, eran talleristas, eran psicólogas, hay mucha ayuda de los voluntarios y de los universitarios aquí. El problema es ese que ahorita están trabajando en una lona que nos donaron y en el piso. Sí fue cierto que estaban robando las despensas que nos traían los voluntarios de la delegación porque varios los vieron, hay fotos, hay videos donde se sacan todas las despensas y ni siquiera nos daban la ayuda. El abandono y la molestia de las familias que sobreviven en este lugar los llevó a interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En ella los colonos del Molino, Unidad Habitacional Cananea y La Planta denuncian la negligencia e intentos de robo y desalojo por parte de funcionarios cercanos a la delegada Dione Anguiano, como Maribel Zamora Granados, enlace delegacional e Isaac Alberto Sánchez Vadillo, representante del PRD en Iztapalapa. Capital Media solicitó una postura a la delegación Iztapalapa sin hasta el momento obtener respuesta. De acuerdo a datos del gobierno de la Ciudad de México, este es uno de los 624 puntos certificados con inhabitabilidad. Los principales se encuentran en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venunciano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac. Con imágenes de Pablo Castorena, reportó para Capital Media, Alberto Ayala.